Mi destino es algo indiferente, es algo inaceptable, necesito ser alguien en esta vida. El mundo no es fácil y no me queda de otra que hacerlo inevitable, porque yo soy Dead Man Crew y claro, me he ensuciado las manos siempre y siempre lo haré, por mis camaradas. Agarré el avión para que yo vaya a mis tierras aquí en Purgatorio. Yo, aquí en el vuelo de primera clase, lo que paga el narco, lo sé. Aquí abajo yace la organización de mi jefe, todo eso, todas esas fincas, todas esas casas, todo Brasilia, el poderío del jefe. No puede aterrizar el avión, por eso tenemos que caer en paracaídas, pero está bien. Casi nadie conoce estas fincas, ya que en este mundo del narco, la vida es un riesgo carnal. Así que vamos a visitar al patrón de patrones. El jefe me espera. Callao, ¿qué pasa? No sabes lo que te espera de Admanco. ¿Por qué, bro? Entra, papi. ¡Oh, mierda! ¿Qué querré el patrón? Patrón, ¿me he mandado a buscar? Entra y siéntate, por favor. Treno, búscame al comandante Colombia. Ok, patrón. Comandante Colombia, se busca el patrón. Listo, ya voy. ¿Para qué me querrán? Será un ascenso. Dígame, patrón. ¿Me mandó a llamar? Escuche, comandante Colombia. Usted sabe lo importante que es la lealtad para mí. Claro, patrón. Usted sabe que con todos nosotros tenemos que seguir juntos. Y la lealtad va con... La lealtad es más importante para nosotros. ¿Pero qué quiere decir? Escuche. ¿Pero qué quieren decir? Yo he sido siempre leal. Siguiente, señor Desmanco. Me han llegado rumores que usted me está jugando chueco. Y de mí, nadie se burla. No, jefe. Quiero que desaparezca de mi vista en este instante. ¿Por qué, jefe? ¿Por qué? ¿Qué me va a hacer? Solo quiero que desaparezca de mi vista. Ahora. O quiero estar muerto ya mismo. No. No. No, cálmate. Comandante Colombia, ¿qué es esto? Sí, comandante. Siempre he sirvido para ti, comandante. Tú te está diciendo que te vayas. No sé. ¿Qué es lo que le hiciste al patrón? Oh, puta madre. ¿Se habrán enterado de que me cogía su vieja? Oh, me voy. Bueno, plebes. No, no. No. Bueno, plebes. Creo que va a ser la última vez que me vean. Vete. Ya nos vemos. Mierda. Eso me la van a pagar, culeros. Puta madre, me tengo que salir de acá. Purgatorio ya no es mi hogar. Oh. Mis viejos amigos. Oye, nada más a quien tenemos por acá. ¿Qué onda, desmanco? ¿Qué te trae por aquí? Tanto tiempo comprado en la mierda. Te vayas a sumar con nosotros. No manches, negro. No manches, negro. De lo que me acaba de pasar. Me acaba de correr el patrón, güey. Ya no soy parte de la organización de jefe de jefes, güey. ¿Qué pedo, carnal? ¿Y ahora qué hiciste? ¿En qué te metiste o qué? La verdad no sé. Y no me acuerdo. Pero presiento que es porque me metí con la mujer del jefe, cabrón. Pero se supone que esto nadie lo sabía, güey. ¿Qué has pensado hacer? Comenta. No lo sé. Eso he estado pensando. Pero qué bueno que vine a visitar a mis viejos amigos. Debes hacer algo. Mande. Debes hacer algo. No puedes quedarte así. Necesitas tener un plano o algo para poder salir de esto. Oh, sí, claro. Denme ideas, amigos. Pues yo pienso. No sé, carnal. Piénsale. Piénsale. Piénsale que tú eres el bueno para eso. Oh, mierda. Ayúdame, por favor. ¿Sabes qué? Señor. ¿Sabes qué? No sé. Necesito hacer mi propia organización. Esto no se va a quedar así, cabrón. Voy a hacer mi propia organización. Y se va a llamar el cártel del mondongo. Oye, David. Oye, negro. Ven para acá. Amigos. Ustedes nos hemos conocido desde la infancia. Y a Dolphix, yo quiero que seas mi mano derecha. David, quiero que seas mi sicario. Y Ferral. Tú eres como la viuda negra de Marvel. ¿Puedo contar con ustedes? Sí, claro. Vamos a hacer esta organización un buen caldo. Y de mondongo. No saben lo que les espera. 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 Gracias.